Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Bueno, muy buenas noches. Primero, gracias. Agradecerles el espacio. Es importante que la gente sepa que somos un grupo de gauchos que, indiferentes a distintas agrupaciones, Federación Gaucha, Protectoras de Animales, NAC, esto es gente que nos ha juntado esta causa. Y tratamos de defender, porque si hay tanto animal faenado, quiere decir que hay mercado. No es que se pierde un caballo. Se pierden 300, 400 por mes. ¿400 por mes? Es una barbaridad. Sí. Entonces quiere decir que la carne se vende en carnicería, no la vende una persona esa carne. En carne molida. Carne molida. Claro. Y en chorizo también. En chorizo barato. Claro, cuando está barata la carne molida, es caballo. Que no sea porque, es decir, un caballo tiene su costo elevado. Lo que pasa es que al robárselo es costo cero por ahí. Claro, es gratis. Es kilo nada más. Sí. Y bueno, hemos tenido la suerte que nos reciba gente en la Cámara de Diputados, incluso ha estado gente de la Policía Rural, que también aporta, se le ha extendido notas por escrito a cada uno de los municipios de los distintos departamentos, donde pedimos el aporte desde lo que puedan. Porque el problema es que mover todo el aparato, las leyes están, pero el aparato para moverlo es carísimo y no hay presupuesto para eso. ¿Es mucha gente que está robando o es un grupo que se mueve mucho? Bueno, hay grupos que no son tan pequeños en todos lados. Como hay mercado. Ahora bien, ¿hay identificado alguno? Tenemos la suerte de que, a través de los datos que hemos podido aportar, han habido dos casos donde ya se ha apresado gente y ya están con condena. Que eso es histórico, porque eso aquí no ha pasado jamás. Y sabemos el nombre, podemos decir nombre, apellido, porque es la única forma que se castigue. Sí, sí, sí. Porque si no se llega a acuerdo y los dejan. Sí, sí, cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. O sea que van adentro. Van adentro, sí, la primera vez. Ya están presos. Ya están presos, sí, sí, sí. ¿Quiénes son? Chipre. Ya le consulto. Eso lo dimos a conocer de las personas que habían sido detenidas en la chimbera. ¿Se acuerda? Que era uno, González, que era el que los transportaba. Y ya le digo, me acuerdo, la otra persona que era el que los apropiaba, que es esto que vemos, que era el que los tenía ya eviscerados en este campo, que esos son los restos. Y habían puesto algunas carnes en una carretilla, otras ya la habían vendido. Estos caballos lo lograron recuperar, que son 11, 15. Ahí están los freezers con la carne que ya estaba. ¿Cuál es lo que están pasando las imágenes? Cuando pasen. Esto se ve en la chimbera. Ahí está. La otra vez creo que era en Angaco donde habían encontrado una cantidad de animales, de animales muchísimos. La gente de la zona le llama el cementerio de los caballos porque hay más de 300 esqueletos. Entonces, bueno, se ha descubierto que ese es uno. Mire, yo creo que si no actúa quien debe actuar. Esto me lo decía un gaucho también, ¿no? Ojo, yo lo llego a ver merodeando por acá, le meto un escopeteazo. Yo soy de la misma idea. De la misma idea. Bueno, este es el problema. Es que un robo de caballo puede terminar con alguien complicado, con un homicidio. Pero si la situación no da para más... Llega un momento que se establece hasta una relación con el animal. Hay niños que practican equinoterapia y que evolucionan gracias a ese animal. Y viene un... No lo voy a decir como lo tengo que decir de esto. Y lo mata y se demora 15 minutos en desarmarlo. Va a molerlo. 15 minutos. Y va todo a carne molida. Todo es molida. Así que ya saben, cuando vean chorizos de oferta... Sí. Porque la cuestión son dos. Uno, el daño que produce, lo que puede provocar. Pero aparte, al ser todo clandestino, no hay seguridad de nada. Claro. La gente que crea carne vacuna, que crea los vacunos, pasa un proceso. El animal debe pasar por eso para que la carne esté apta para que el ser humano la consuma con todas las de la ley, ¿no? Pongamos las cosas en claro. En muchos países se come la carne de caballo. Sí, sí, sí. Argentina exporta carne de caballo incluso. Exporta caballo vivo. En Chile mismo consumen la misma cantidad de caballo que... Acá el problema es que roban los caballos. Y esto, en este caso, afecta, no animales criados precisamente para engordarlo y venderlo como carne, sino que son parte casi de una familia. Pero por años hemos criado a los cuatreros, los hemos llevado a la policía y los jueces los sueltan porque es delito menor. Ah, sí. Ahora ya no con esto. Ya tiene un antecedente. Por eso te digo, esto es histórico. Bueno, les hago un par de preguntas. Desde hace un tiempo no hay carreras autorizadas de galgo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Bueno, tiene que ver mucho con las protectoras de animales que la mayoría de las protectoras de animales están muy mal asesoradas. Mal asesoradas. Y desconocen por completo, porque le tienen cariño a un animal, creen que saben y que pueden protegerlo y hacen todo lo contrario. Estas son conductas tradicionales, van con nuestra historia. La jineteada, las carreras de caballo, las carreras de perro. Y puedo asegurarles que a cualquier carrerero cuidan sus animales tanto como a sus hijos. Y esta gente les quiere prohibir. Tenemos varias protectoras en contra presentando permanentes proyectos para suspender, por ejemplo, el Festival de Jesús María. No, sí, pero incluso hay operativos para las carreras de galgo y gente detenida, ¿no? Y nosotros en las carreras tenemos hasta doping. Entonces, no sé qué se controla permanente, están con tratamientos de dieta, de tratamiento físico. Hay dos lugares donde no pueden meterse, los hipodromos de Buenos Aires y el polo, que tienen otro glamour, otras protecciones. Ahí pasa por una cuestión económica nada más. En el polo hay gente pudiente que puede frenar. Si las cosas siguen así, van a tener que hacer, como decía mi abuela, cada vez que yo sendía, viene una materia, me decía, nene, vas a tener que ir caminando la distinta correa, porque yo he hecho una promesa. Exactamente. La promesa era que yo fuera caminando. Bueno, si esto sigue así, ya tampoco va a poder haber la cabalgata. La cabalgata de fe. Sería irónico que también suspendan eso, pero bueno. Pero la cabalgata hay a veces que hay gente que no los ha acostumbrado a los caballos a salir durante... Claro, y los saca a último momento. Entonces, ¿qué hacen en esos casos? Y tiene que ver con, primero que nada, un control. Se hace un control permanente y tenemos la suerte de estar apoyados ahora por la policía montada, que ya es otra cosa, porque antes teníamos que intervenir nosotros directamente y se presentaban problemas mayores, ¿no? Pero es una cuestión de conciencia personal. En cuanto a nosotros, inmediatamente los separábamos de la columna, porque nosotros no estábamos de acuerdo con tal conducta. Juan Carlos Marcelo Chipre se llama, y Carlos González. Chipre. Chipre. Muy bien. Chipre iba a las jineteadas con nosotros. Ese se quedaba con nosotros. Ese sí iba a... Ese sí iba a ver dónde está la mercadería. A ver dónde está la mercadería. Claro, iba marcando, parece. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.